Bien, lo decía al inicio del programa, tenemos sorpresas, se acerca una fecha muy importante para nuestro país. No voy a adelantar nada más porque ya podemos apreciar en pantalla cuando usted quiera, señor director, a nuestro equipo móvil que se encuentra en algún punto de la comuna de Cabrero, José, lo veo con bastante frío en esta mañana, bueno, está bastante helado el día de hoy, la lluvia no ha parado y también el frío no se acompaña. ¿Dónde se encuentra José? Por favor, saque ese perro para verlo bien. ¿Ya, me ve ahora bien? Sí, digamos que sí. Más arreglo no hace la cámara y eso que... No, está bien, José, se ve súper bien ahí, sí, lo veo que está bastante abrigado, sí, debe estar en un lugar bastante frío, me imagino, ¿dónde se encuentra José Javier? A ver, Claudio, quiero primero partir diciendo lo siguiente, usted decía, ¿en qué punto de Cabrero? Bueno, Cabrero estamos ubicados en el centro de nuestro país, en una ubicación y muchas veces lo hemos repetido, geográficamente privilegiada, porque el mes de mayo visitamos Talcahuano, ¿verdad? Nos queda ahí a la mano. Hemos visitado Salto del Lasga, hemos visitado diferentes puntos de la región del Bío Bío, pero ahora hemos salido de nuestra región del Bío Bío, Claudio, aunque usted no lo crea, no estoy en Cabrero y no estoy en la región. ¿Dónde anda patiperreando José el día de hoy? ¿Y por qué motivo ha dejado la comuna de Cabrero? Coméntenos, por favor. Usted lo mencionaba al comienzo, Claudio, se nos acerca una fecha muy importante, al igual como lo hicimos en el mes de mayo, visitamos Talcahuano, estuvimos presentes específicamente sobre las aguas ahí en el buque Huáscar, ¿verdad? El acorazado Huáscar, y en esta ocasión se nos acerca una fecha importante, el próximo 20 de agosto, fecha importante también histórica, el natalizo de Bernardo O'Higgins Riquelme. Y por ello nos hemos trasladado hasta la región de Ñuble, nueva región de Ñuble, décimo, sexta región de nuestro país, y estamos precisamente en Chillán, el conocido Chillán Viejo, Claudio, y en este lugar que ya Juanito les va a comenzar a mostrar, estamos en lo que es la casa de la cultura de esta hermosa ciudad como es Chillán Viejo, y a un costado, a pesar de la lluvia, hemos viajado y hemos llegado porque queremos estar también en estos lugares históricos y en fechas importantes como la que se nos aproxima el próximo día sábado, Claudio. Bueno, valorar los esfuerzos, José, primero de viajar hasta la ciudad de Chillán Viejo para poder acercar lo que es parte de nuestra historia. En los años y en los tiempos a lo mejor hemos abandonado nuestra historia, hemos abandonado ciertos nuestros inicios de esta hermosa independencia de nuestro país, así que agradecer nuevamente que hayan podido trasladarse hasta este lugar, y me imagino, José, que hay mucho que contar, hay mucho que decir de lo que es Chillán Viejo, pero también quiero destacar algo, José, nosotros vivimos en la comuna de Cabrero, y bien lo decíamos en algunos de los programas pasados, nuestra comuna es privilegiada porque estamos en el centro de nuestro país. Esto nos permite un poco, cierto, tener la facilidad, digo bien, por la cercanía más que nada, de viajar a la ciudad de Los Ángeles, de viajar a la ciudad de Chillán, de viajar a la ciudad de Concepción, y recorrer nuestra región del Bío Bío y también la región de Ñure, que está muy, muy cerca de la comuna de Cabrero, y tener este privilegio de conocer Chillán, Chillán Viejo, y ver todo lo que hay ahí en la historia de nuestro país, de nuestra independencia, se acerca a esta fecha importante. Pudimos apreciar en las imágenes también ahí de apoyo esta hermosa ciudad de Chillán Viejo, que está muy, muy cerca de nuestra comuna, José, y podemos, cierto, un día, cierto, un fin de semana, arrancarnos hasta este lugar y conocer también donde usted hoy día está. Así es, Claudio, nos demoramos 40 minutos aproximadamente, Juanito, no sé, estoy entre 40 minutos desde Cabrero hasta acá, hasta Chillán, como bien lo hizo usted. Estamos muy bien ubicados y también agradecemos a quienes hicieron posible también, por supuesto, este viaje. Y si usted tiene la oportunidad, tiene los deseos, también puede visitar Chillán, puede visitar la Casa de la Cultura, que ahora se lo vamos a mostrar, pero es mucho mejor estar aquí presente, poder visitar también este lugar histórico, como es aquí a un costadito ahí, y lo que vamos a conocer, esperamos ahí en un ratito más. Que el clima nos acompañe un poquito, por favor, para en el segundo despacho poder conversar con ustedes. Pero no estoy solo, estoy acompañado en esta ocasión. Quiero agradecer también ahí a los dueños de casa, quiero agradecer también al alcalde de Chillán Viejo, él quería estar junto a nosotros, quería recibirnos el día de hoy, pero por una actividad también propiamente tal de su cargo, y propiamente tal de lo que se viene para el próximo día sábado, no pudo estar junto a nosotros. Por favor, acompáñenme por acá, vamos a conversar también, se nos va a presentar acá nuestro amigo, su nombre es Manuel Valdebenito. Manuel Valdebenito, usted es responsable dentro de todo también acá de la Sala de la Cultura. Sí, bueno, llevamos tiempo acá, ahora en este momento soy el apoyo de Cultura, ella es la encarga de turismo, y los da gusto que estén realizando estas pasajes que vi por distintos lugares. Y ahora tocó justo aquí donde nace la patria, tierra de héroes. Exacto, usted lo ha dicho, tierra de héroes. Y estamos en la sala de la Casa de la Cultura, y en este salón, Claudio, que está ambientado, y lo conversábamos quizás fuera de micrófono, Manuel, en lo que es el tiempo de la colonia. Es un lugar bastante, bastante bonito. Sí, aquí dentro de esta arquitectura que fue María Cristina... María Alvarado. María Alvarado, ¿no es cierto? Y... Líctor Escobar. Líctor Escobar. Ellos son los arquitectos que realizaron este diseño colonial para llevar a cabo este proyecto. Y esto se inauguró, esta Casa de la Cultura, en 1982. ¿Ya? Y ahí empieza a funcionar. En ese tiempo todavía Chillán Nuevo, gobernada, ¿cierto? Lo que acá, ya nosotros pasamos a ser como una en 1996. ¿Ya? Y ahí empezamos ya a funcionar como Chillán Viejo. ¿Ya? Antes era como el pueblo viejo, o el patio... Ya, pero ahí empezamos una a funcionar en 1996 y la Casa de la Cultura empieza a funcionar como la municipalidad en ese tiempo, mientras se realizaba el edificio con cinturidad que estaba con él. Perfecto. Y esto, como bien lo mencionábamos, está ambientado, está diseñado por arquitectos, ¿verdad? Y que se inspiraron en lo que era el tiempo de la colonia de nuestro país, aquellos años donde el adobe, ¿verdad? Y la madera eran fundamentales para poder edificar. Sí, así es. Y dentro de eso, supuestamente de ahí queda como que era el museo. Ya se está realizando como un museo para O'Higgins dentro. Pero con el pasar del tiempo no se ha logrado todavía, pero está en proyecto, pero quedó como la Casa de la Cultura. Y el otro sector que tenemos, el Centro Cultural Bernardo O'Higgins. El anfiteatro, en estos momentos se está haciendo alguna remolación, pero sobre eso, como lo demás también está en mantención para el 20 de agosto. Perfecto. Se está preparando todo, Claudio, para que sea la ceremonia oficial del próximo 20 de agosto acá en Chillán, que es un estativo también en feriado comunal, en feriado en esta zona solamente el 20 de agosto. Sí, solamente en esta zona, en lo que es Chillán, Chillán viejo. Ya para ese día va a que la gente disfrute del acto cívico que corresponde anualmente realizar aquí en nuestra ciudad. Perfecto. Y veo acá, Manuel, pasajes históricos de la historia tanto de Chillán como también de nuestro país. Juanito, nos vamos a mover para poder mostrar y ahí nos va comentando entonces de qué se tratan estos pasajes que están diseñados ahí en miniatura, a escala. Lo que pasa es que estos son unos dioramas, ya, realizados por Rodolfo Gutiérrez, ya más conocidos como Cerritus también. Y en esto lleva a cabo estos dioramas, creando la realidad virtual de Cedén. Estaríamos viendo el Fuerte de San Bartolomé, 1579. Eso es lo que estaríamos realizando aquí, las primeras bases del Fuerte colonizando acá. Perfecto. Acá veo también ahí un código QR. Acerquémoslo ahí, Juanito, para que la gente ahí en la casita... Perfecto. Ahí está. Código QR, que la gente también pueda conocer de la historia a través de la tecnología. Exacto, justo. Yo lo que estoy haciendo es una pequeña síntesis de lo que estoy hablando, pero en realidad ahí ya está más completo. Este, explica bien lo que corresponde al diorama, lo que significa y todo. Y qué interesante que vengan a visitar aquí el Centro Cultural o la Casa de la Cultura de Chillán Viejo, porque acá van a encontrarse con estos dioramas, con muchas partes históricas. Y lo invito a pasar acá también. Aquí tenemos lo que es la fundación de la ciudad. Esto ya es más local. Esto es parte de la fundación de la comuna de Chillán. Exacto. En ese tiempo, el 26 de junio del 1580, se funda la ciudad de Chillán. En este momento, nosotros seríamos la ciudad de Chillán. Después, bueno, los terremotos se van corriendo hacia el norte. Y así fuimos trabajando en la parte trasera antigua. Estamos con un poquito de falla en la conexión, pero vamos a ir retomando rápidamente con nuestro equipo móvil. Estamos conociendo parte de lo que es la historia de Chillán Viejo, parte de lo que nos ofrece todo este proceso de independencia de nuestro país. Y se acerca a esta fecha importante, el 20 de agosto, bien nos comentaban ahí, del Centro Cultural, que están preparando todo para recibir esta importante ceremonia. Así que, qué bueno que podamos estar allá y poder conocer una pincelada de todo lo que ellos tienen allá como comuna de Cabrero. Y estamos muy orgullosos y muy contentos que nos hayan permitido de poder llegar hasta la ciudad de Chillán. No sé si ya podemos estar conectados nuevamente ahí. Ahí está nuestro equipo. José, nuevamente pueden continuar. Había un pequeño corte, pero ya los podemos ver súper bien. Sí, perfecto. Acá tenemos otro pasaje, es el tercero ahí que tenemos acá. Aranza nos va a comentar también de qué se trata. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, acá se puede ver lo que es más o menos la vida cotidiana en la época de la colonia y también se puede ver cómo era el tipo de feria. Ahí se pueden hacerle un ará, claro, alguien vendiendo sandías, también vendiendo choclos. Y bueno, más que nada es eso, lo que es la vida cotidiana en la época de la colonia. Y también un detalle súper importante es que el niñito que va corriendo ahí, ese pelirrojo, representa a Bernardo Fin. Perfecto, claro, no me había percatado ahí que precisamente es pelirrojo, ¿verdad? Y representa entonces la infancia, la niñez de Bernardo Fin corriendo en estas calles en esos años de tierra, nada. También tenemos acá presente al aguatero. Ya, que llevaba el agua que también en ese tiempo se intercambiaba o se vendía. Y también el vino, ¿verdad? En esos tiempos ya que no había nada. Entonces está todo al estilo colonial antiguamente en la época que se va agendando. Y ahí supuestamente más o menos eran ya los intercambios que habían en esa época ya que realizaban. Y aquí quedaban a la pasada de Concepción hacia Santiago. Bueno, perfecto. Y se veían maduritas las sandías, claro, ¿verdad? A ver, buenísimas las sandías entonces aquí en Chillán de aquellos años. Bien, y acá tenemos una nueva imagen. Esto ya es una construcción más moderna en aquellos años. Claro, mira, estamos viendo, ¿no es cierto?, el puerto de San Bartolomé, después la fundación de la ciudad, ¿no es cierto?, ya la ciudad en su estado, ¿ya? Y acá también ya nacen los monasterios. En este tiempo ya aquí ya están los monasterios donde estudió Gigi. Si se dan cuenta. Lo vemos allá, ¿no? Perfecto, allá está. Ahí lo vemos ya en los monasterios con los monjes, ya con los franciscanos también, enseñándoles a estudiar y a prepararlos para el futuro. Estos ya serían más o menos los conventes, los monasterios de esa época. Perfecto. Bien bonito, ¿ah? Bonito. ¿Estos están hechos en madera, me parece, o no? Lo que pasa es que tiene el estilo, si ustedes ven, que los pilares son de madera, la casa está formada en yeso, ¿ya? Los pilares están con su forma de yeso, también con la grilla y todo. El hombre lo lleva bien a la realidad. Si ustedes se dan cuenta en la teja, que están hechas también más o menos al estilo de esos tiempos, pero no en teja, pero sí el trabajo lo lleva a eso. Ya, perfecto. Pero ahí tenemos la ventera, ¿no es cierto? Bueno, se puede mirar un poquito las puertas hacia adentro, que también tienen unos diseños, las rejas. Perfecto, y estos lugares existieron, obviamente, y los terremotos, como bien lo decía, quizás se encargaron de destruir parte de esta historia. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la ciudad del 26 de junio de 1580, este ha sido un sector bien sísmico siempre acá, ¿ya? Tenemos el terremoto de 1600, el 1736, el de 1835 y el de 1939, ¿ya? Que hablamos, exacto, como, no, siempre han nacido estos sismos, incluso, en los libros explican algunos que el terremoto de 1736, ¿ya? Explican que cuando se abrió la tierra, ellos miraban hacia abajo y daba pavor mirar. Imagínense la magnitud de ese terremoto, ¿ya? Y así ha ido sucediendo cada 100 años, más o menos, ¿ya? Entonces, por eso, esta ciudad es un tema que se derrumbaba todo y se revolvía a construir y se corría. Por eso tiene tres emplazamientos, ¿ya? Una fundación y tres emplazamientos. Yo digo siempre que son emplazamientos, porque hay estos que hablan de red o refundaciones, ¿ya? Pero yo creo que la fundación es una sola y lo demás con emplazamiento. Emplazamiento, perfecto. Y acá llegamos ya a un periodo, llegamos a una imagen que marca la imagen y que es cordada quizás mucho, y como dice usted, y cita también ahí a los libros, un momento histórico de nuestro país. Sí, pasa que aquí también tenemos una parte muy interesante de todo lo que hemos visto. Todos estos sectores están aquí, dentro de lo que es Chiamviejo, ya, o lo que era antiguamente Chiam. Tenemos aquí la batalla de Maipú. Bueno, sí, estábamos apreciando ahí la... Sí, estamos nuevamente con un problema técnico. Sabemos que está muy lejos y el cable a lo mejor se nos puede cortar de repente. Pero estamos ahí apreciando lo que es parte de la historia. Estábamos recién revisando lo que era la batalla de Maipú y todos estos datos relevantes que nos permite conocer parte de la historia de Bernardo Gilín, acá en la hermosa ciudad de Chiamviejo, que está muy cerca de la comuna Cabrero, lo decía anteriormente al inicio de este despacho. Está muy cerca de la comuna de Cabrero. Así como Cabrero tiene también su sentido turístico y histórico, también Chiamviejo nos permite conocer parte de esta historia. Así que es un privilegio, como decía, estar aquí en el centro de Chile. Bien, nuestro alcalde Omar Iyer, que siempre lo plantea en el transcurso de sus intervenciones acá a nivel comunal, el privilegio que tenemos como comuna de Cabrero de ser el centro de nuestro país y poder visitar estos hermosos lugares, tanto en Chillán como en Concepción y Los Ángeles. ¿Parece que ya podemos retomar la transmisión, señor director? Sí, efectivamente, ahí está nuestro equipo intentando retomar este despacho. No sé si José nos puede hablar nuevamente. No, no se depende. Perfecto, Claudio acá, bueno, tuvimos ahí un corte, me mencionabas, pero estamos viendo lo que fue la batalla de Maipú, es lo que está perdón, la batalla de la Noma y Maipón, ya, perfecto de Maipón, no Maipú, Maipón ahí está, y ahí está representado el barro por la estación en el cual, exacto, justo porque se produjo más o menos entre julio y agosto esta fue la batalla que se produjo aquí a un par de cuadras, bien dicho, de la municipalidad que estamos nosotros pero todas estas son realidades que se realizaron acá, son hazañas perfecto, ahí sí nos quedó clarito, entonces la invitación a nuestros vecinos de la comuna de Cabrero es que puedan visitar la Casa de la Cultura de Chillán Viejo, ¿verdad? ahí puede la gente venir a visitar nosotros tenemos acá la Casa de la Cultura con estos diaramas ya una exposición de Espojín también unos cuadros antiguos ya también va a haber una exposición de del mural de María Magdalena y García ¿no es cierto? todo eso pero aparte de de pasar al centro cultural tenemos el edificio conciestorial dentro del edificio conciestorial también tenemos un el mausoleo donde descansa la mamá y la hermana de O'Hili realmente en su plena realidad está ahí ya dentro de eso un poco más allá también tenemos la lápida donde ahí está puesto donde nació O'Hili donde estaba antiguamente la Casa de O'Hili claro y pasando de ahí también tenemos un pedazo de tramo o de calle de los tiempos de la colonia como eran más o menos en ese tiempo las calles ya esa fue una calle que se encontró y se despejó y se dejó tal como es de acuerdo a esos tiempos de la colonia ya y subiendo de ahí también ya tenemos el monumento nacional ya o el mural de piedra ya que tiene 60 metros de largo por 6 metros de alto y cuenta y cuenta la historia de O'Hili ya al frente también tenemos caballos puestres dando un saludo triunfar hacia las ciudades y a viejos se puede decir también en una esquina de la plaza tenemos la tercera fundación ya o el tercer emplazamiento como digo yo como lo dicen los libros y en la otra parte de la otra esquina también está el árbol de la horta ya donde se llevaba y se justiciaba hacia las personas que en ese tiempo se rebelaban contra el rey de España ya y así también tenemos un hermoso parque y también tenemos una plaza entonces todo se da en un solo ámbito de aquí cercita dentro de esto que es el parque de Bernardo Fin ya y la plaza que es de Vicente de Ricer perfecto bien Claudio lo mencionábamos y queremos agradecer ahí por supuesto también al alcalde de nuestra comuna Mario Hierque que nos permitió poder llegar hasta este lugar histórico este es como como la antesala Claudio y esperamos ahí el clima vamos a hacer no sé la danza de la lluvia porque queremos mostrar José parece que al hacer la danza de la lluvia lo tiró a pegarse un poco ahí la transmisión ya no haga tanto la danza de la lluvia creo que tiene que hacer otra danza para que el clima nos pueda acompañar y poder hacer bien el segundo despacho y ahí lo veo José de nuevo sí ahora sí ya le mencionaba esperamos ahí que calme un poquito la lluvia y poder mostrar el monumento donde está todo esto que se está preparando reitero para el próximo 20 de agosto que hay ceremonia vendrá me imagino autoridades nacionales regionales toda la autoridad del país está invitada dentro como corresponde a darle los saludos a Bernardo aquí y ese presidente también tendría que estar presente perfecto así que 20 de agosto acá en Chillán así que nuestros vecinos reitero en esa dirección está Cabrero según yo sí en esa dirección está Cabrero según yo así que para que vengan a visitar este lugar histórico de nuestro país Claudio nos separamos un breve instante ustedes quedan allá en estudio y nosotros nos vamos a trasladar acá para ver si es que el clima la lluvia nos permite estar en el exterior también sí gracias José y agradecer también ahí a todos los que son parte de la municipalidad de Chillán Viejo que nos han permitido por supuesto entrar ahí conocer parte de lo que ellos tienen para recordar nuestra historia tan importante de nuestro país así que nos separamos un ratito José nos vemos en un instante más esperemos que sus danzas ahí permitan que podamos realizar el siguiente despacho saludos nos mojamos nada más así que vamos a a Juanito en nuestras cámaras ya nos vamos y regresamos en un ratito más ya ahí estaba cierto José Fernández junto a Juan Mardones desde la ciudad de Chillán Viejo contándonos parte de lo que ha sido la historia de Bernardo Higgins se viene esta fecha tan importante como es la aceleración del natalicio de Bernardo Higgins así que usted no se despegue de la sintonía en